Te mereces un descanso y te vamos a decir dónde buscarlo. En Antequera, en calle Merecillas 31 Bajo, te esperan en Sunditur Viajes. Allí encontrarás todas las ofertas más económicas para pasar un fin de semana en una casa rural, ese viaje soñado en crucero, tren o avión o las vacaciones tan merecidas del inserso. No lo olvides, Sunditur Viajes, calle Merecillas 31 Bajo, teléfono 952 70 30 48. Hoy en el Sol de Antequera estamos con Juan José Pérez, alumno del Instituto de los Colegiales de Antequera, que ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación y Cultura dentro del programa Patrimonio Joven. Bueno, ¿qué te parece haber sido seleccionado? No sé, es como un cargo importante porque haber sido escogido de toda Andalucía, pues no sé. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar, ¿en qué consiste este programa en el que vas a participar? Pues nos reunimos en Madrid varios compañeros de distintas comunidades autónomas y otros países y para apoyar la candidatura de algunos monumentos al Patrimonio de la Humanidad. Bueno, y dentro de todos los alumnos que tienen los colegiales, ¿por qué has sido tú el seleccionado? El mejor expediente tercero de eso, y no sé, me dijeron que reunían unas cualidades que le quedaron. ¿Cómo por ejemplo? Pues no sé mi forma de ser, lo de las mejores notas. Llevo cuatro años teniendo las mejores notas. Bueno, participará en numerosas actividades del 2 al 10 de julio. Cuéntale un poco más en qué van a consistir esas actividades en las que vas a participar, porque no van a ser en Antequera, ¿no? El 2 de julio es el traslado de aquí a Madrid, y el día 3 nos presentamos allí y nos dice las actividades que vamos a hacer. Y vemos el museo del Prado, después vamos a Oriedo, la cueva de Altamira, en Cantabria. También vemos, hacemos un trozo del Camino de Santiago, y no sé, y el día 9 creo que nos volvemos a Madrid y estamos en las medias. Y ya el día a día todo vuelto a Antequera. Bueno, ¿qué crees que puede suponer el nombramiento de patrimonio mundial al sitio de los Balmenes de Antequera? Porque es un empleamiento bastante importante. Pues, no sé, más turismo en Antequera y más... No sé, como más importante que venga más gente. Y no sé, que se hagan un mundo de la realidad como una cosa bastante... No sé. ¿Por qué crees que merecen ese título? O... no sé, son monumentos que merecen la pena verlo, ¿no? Y que... yo creo que eso lo merecen, vaya. Vale, bueno, ya la última pregunta desde vuestro centro, pues ya hay las candidaturas que habéis. ¿Qué actividades habéis hecho o vais a realizar? Pues, vamos a ir de excursión del día 16 a los Balmenes. El 16 de junio. Y también han estado dando charlas y algunas explicaciones sobre lo que va a ser el patrimonio de la humanidad y eso. Muy bien, pues, Juan José Pérez, muchas gracias. Gracias.